Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ahí perdí la calma y casi pierdo hasta mi casa Cama, 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 baby, lo quiero con mi símbolo Tengo la camisa negra y debajo yo tengo el cabello Tengo la camisa negra, porque negra me quede Tengo la camisa, toda mi mentira, tanta amistad No es ser la mía, que es por guía, de corte Yo la gaste de lleno, maleno de tu amor Yo salí moribundo y lleno de dolor Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ahí perdí la calma y casi pierdo hasta mi casa Y después de la danza Con un certo nos va 2 a 1, 1 a 1 2 a 1 a favor de Bien,� jele nos llevas 2 Con una más, me llevas Te trampa me, este juegón está visitante Una ca Crazy me la llevo, ahorita Le llevas la plu bisher del clica La puerta. Abre la noche. ¡Ay, no! Esto va a ser entonces. Ay, no. Ya me está eliminado. La baba. Brito, la либо. No se le ve a nadie. Por Dios, muchas gracias. Vamos a llorar. Chacende,pexe. Preciosas delante, las rellarras, mi gloria Oye, si esa preciosa se llama a los hijos de la libertad ¡Bien, no, 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 no! ¡Bien, no, 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 no! ¡Bien, no, 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 no! ¡Praigüe el que te vas a hacerle, Pablo y Eddy! ¡Dale, pavo a tu casa, que tú vas a decirle a tu casa, que tú vas a decirle. Envío, envío un mensaje de texto con la parte de cálida y gana al número 777366. La gente se llama producción de iguales tardes para comunicarnos con nuestra curiosidad. Gracias a nuestro canal, a ver, a ver, si me lleva a que se controverse en nuestras redes, y ahora, ¿qué te pasa? 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 Gracias a Celaro, gracias a Celaro por haber estado con nosotros. Y se puede tener que echarle en su rara el tiempo de su sitio para sacar el provecho al productor de este lado. ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué te